Durante esta semana tenemos aquí a nuestros alumnos de segundo, de nutrición. Están desarrollando las prácticas presenciales que incluye diversos talleres. El lunes hicieron un análisis de bromatología, vieron distintos análisis visuales de legumbres, de cereales, de especias, de frutos secos. El miércoles por la mañana han estado realizando análisis químicos y por la tarde hemos empezado con análisis sensoriales, donde están viendo los tipos de pruebas sensoriales que hay, identificación de olores, pruebas de textura también en los alimentos, etc. La verdad que las prácticas están siendo una oportunidad única para poner en práctica todo lo que aprendemos en el aula virtual y sobre todo para visualizar los métodos de aplicación que tenemos en asignaturas de bioquímica, de análisis de alimentos y para sobre todo asimilar mejor los conceptos. Así que la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo. El tema de las prácticas presenciales yo lo considero esencial para nuestra formación, porque nos hace estudiar las materias que venimos estudiando online, pero de una forma mucho más práctica, desde mi punto de vista, básico y esencial. ¡Gracias!